Estamos aquí en el pario, esto comienza a las ocho, faltan media hora todavía, están llegando invitados todavía, vengan para allá atrás. La pampara se prende a las ocho de la noche, a las ocho de la noche de adelante se prende la pampara. Todo el mundo quiere la pampara ahora, ¿eh? La pampara se prende a las ocho de la noche, a las ocho de la noche, a las ocho de la noche, a las ocho de la noche. Andoli Núñez y la señora Yossi Núñez. En este momento vamos a llamar a alguien muy especial que quizás le sorprenda, quizás no. Llamemos y recibamos con un aplauso a Emily Núñez. Bueno, ¿están viendo una Emily a una edad de cuatro años? ¿Y por qué verla en una edad de cuatro años? Es sencillo. Es porque como lo dije al comienzo, todos ustedes han estado ahí en su vida todo el tiempo. Y ella quiso primero mostrarle esa inocencia donde la mayoría de ustedes compartieron con ella. Y en este video que vamos a ver a continuación, vamos a ver la trayectoria de estos 16 años. Pero que se sienta el aplauso, a ver... Para todos, primeramente les quiero dar las gracias a Dios y a cada uno de ustedes por habernos regalado un espacio de su tiempo tan importante. Y... Estamos celebrando mi esposa y yo en el cumpleaños de nuestra hija Emily Núñez. Ahora vamos a elevar nuestra copa y vamos a decir salud por el cumpleaños de Emily. ¡Salud! ¡Salud! ¡Joder! ¡En borracha después! Oye, ¿dos ojos? ¡¿Piens! ¿Dos ojos? ¡Pues puedes irnos a empezar a parar! Pues en este momento señores reebo de puesta para que puedan bailar un poquito ¡Pásenla súper bien, falta mucho del programa! ¡Vamos a estar disfrutando, así que... ¡Sí, bien, bien! Escucha bien, oye lo que me pasó Cuando se me fui con los amigos tuve un descontrol Bueno Estaba entrando una foto de todos los familiares del papá de la niña ¿Cómo es? Y él porque se fue a comer, le pidió la foto ¿Qué fue lo que tu pediste? Dice tú que la pediste mi amor Aquí tenemos una barra abierta para pedir lo que nosotros queramos o lo que ellos quieren Mira la foto, mira la foto así Que se hagan todo ellos tras de aquí Así que que pegue acá Wow, yo tiré como 80 fotos Esto saco gente que matamos por una foto Te vemos borracha ¡Listos, chistes! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias José! y se encuentran con ruas y el pulmón a la tumba pero si le ponen la canción, le damos la represión si le ponen la canción, le damos la represión 16 personas, 16 velas, un fuerte aplauso para Amy en su fiesto de cumpleaños vamos a seguir disfrutando un poquito más de música ¡Ese siempre la huya! ¡Ricando! 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 Señores, esto ya se acabó como están viendo ya no queda absolutamente nada déjenme en los comentarios si les gustó este video Y nos vemos en una próxima entrega